estado y se enteran precisamente ayer cuando lo son por decreto sustituidos o sea que en la nómina cuando fueron a sustituir esos esos incumbentes estaban ahí nombrados y el presidente en un decreto dice vamos a sustituir este por este y ahí es que se da cuenta ¿qué pasó? yo trabajo ahí, yo estoy nombrado ahí y yo no veo como que la gente se alarma con esto, yo no entiendo como nosotros, el pueblo dominicano, no estamos entendiendo lo que está pasando oye serio, yo te decía la semana pasada que estamos a 10 días del recién instalado gobierno que preside Luis Abinader Corona entonces yo digo, bueno tal vez no es tiempo de entrar en práctica lo que yo quiero decir pero ahora bien, ahora bien así como tú señalas, yo espero que más temprano que tarde este tipo de situaciones se investigue porque ya tenemos 10 días en el estado todavía no se ha terminado de estructurar de manera plena las personas que van a ir a los diversos puestos que tiene el gobierno pero yo espero que en un mes dos o tres meses ya ahí está la procuradora que pidió el país ahí está la procuradora que pidió el país a grito ahí está entonces yo entiendo que ya debemos nosotros pues comenzar a decir que eso no se puede dejar que se enfríe serio cuando esa parte creo que William te lo voy a mencionar espérate se entera que ayer se entera que él es subdirector de la ONSA cuando es cancelado se entera por la prensa entonces ¿sabe cuánto gana un subdirector de la ONSA? ¿sabe cuánto gana un subdirector de la ONSA? por encima de los 300 mil pesos entonces óyeme son cosas que hay que investigar pero vamos en otro aspecto otro escándalo que en algún momento tiene que investigarse serio en las diversas instituciones ¿cuántos sub había? no no muchachos ¿cuántos sub había? dime serio Antonio Romero por ejemplo en los comedores económicos serio ¿por qué sabe que es una eso es un eso es un botín de guerra los comedores económicos es un botín de guerra en comedores económicos 24 subdirectores entonces eso hay que investigarlo Sergio Antonio eso no es que persecución política no es que hay que investigar cuál es la razón y qué es lo que se hace en los dos 12 en 24 de dos en la parte todos los subdirectores que todos los primeros pasos que la gran que le esperaba era que pusieran a la magistrada Germán al frente de la Procuraduría General de la República mientras tanto se pone y no me vengan hablando de retaliación política porque quienes están poniendo la voz de alerta son la misma gente que lo mira el director de Infotec que yo desde que lo hace mucho que tengo más de cuatro años viéndolo seis años viéndolo como director de Infotec yo creo que desde 2012 dice Ovalle que él que estaba que fue sustituido el día de ayer como director técnico como director del del DICOM sin embargo él dice que no que él fue sustituido desde 2012 de ahí entonces ese nombramiento ese cheque estaba saliendo Víctor y él dice que no lo recibía y él dice que no lo recibía se le están poniendo en bandeja de plata de plata la investigación lo que fue un discurso de campaña se puede materializar yo creo que es más fácil de todo el discurso de campaña era entrar a la corrupción eliminar la corrupción y crear y que tuviera régimen de consecuencias a quien se llevó este país su bolsillo ahí están se lo están poniendo en bandeja de plata la luz dice que no que a su esposa renunció cuando él se iba a dedicar a la política pero lo acaban de sustituir en un en un cargo público ganando cien mil tululú cien mil pesos entonces que no le reclame a quien dé la información que le reclame a su propia gente de quien es José la luz y de quien es Obay o es que los peledeístas que se fueron hace seis meses no son corresponsables de los 16 años que duraron en el poder no son corresponsables pero pero es increíble o sea que no están investigando ni nómina no están investigando negocios no 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 están nombrando y sustituyendo un funcionario por otro y resulta que ese funcionario él mismo sale en la noticia yo pero yo yo no trabajo ahí quien dijo yo tengo yo tengo la esperanza así como decíamos el pasado lunes cuando esternamos un nuevo gobierno de que hay de la esperanza estábamos retirando nosotros ya estamos hablando de un miembro de una oficina que está ganando siete mil pesos estamos hablando de directores o directores de funciones altas en el gobierno que estaban nombrados ni ellos recibían el dinero según ellos porque aquí investiga también yo tengo la esperanza que en la práctica las cosas puedan cambiar porque hay que esperar hay que esperar que por lo menos este gobierno termine de armar de estructurar en su gobierno porque mientras tenga usando ruido con casos como el por ejemplo Ramón Albuquerque que le sube la cara y dice que no hace el desnombroamiento porque eso no fue lo que acordaron el caso de la Dile Ramón Albuquerque que la Dile Ramón Albuquerque que nuestra ciudadanía ha sobrevivido más de ciento y pico de años sin el funcionario y está viva que él no sea funcionario que sea funcionario no va a cambiar gran cosa pero que eso no le interesa a nadie que esta gente creen que son la última Coca-Cola del desierto y si no están en el tren gubernamental eso se va a pique exactamente pero serio lo que te quiero decir es que eso le causa ruido al presidente si eso fue cierto o no él tiene sus pantalones él es el presidente que se lo ponga pero eso le causa ruido vamos al caso por ejemplo local yo tengo entendido que dos dirigentes del PRM fueron al comedor oye que institución que tú crees que ni existe tú crees que existe cuando tú vas a poner a Salsero y ves personas la buena función de eso es que tuve gente que no pobre comiendo bien ahí eso es lo único que yo veo entonces tengo la información de que dirigentes del PRM llegaron al comedor diciendo esto es lo nuestro aquí que nosotros vamos o sea hay una comisión seria hay una comisión evaluadora seria de las personas en ese sentido pasó eso todo eso se ha violentado ya hay una comisión que no existe esa es la información que tengo que hay dirigentes del PRM que llegaron al comedor de los tornados esto es lo nuestro esto es lo que nos corresponde a nosotros entonces lo que te quiero decir es que cuando todo este tipo de cosas pasen entonces si va a tener el presidente Luis Abinader esta vez ya el tiempo para realmente ponerle atención a esto que estamos diciendo porque eso hay que investigar estas denuncias que se han hecho del pasado gobierno hay que investigar de alguna manera porque eso es lo que espera este país yo creo que este país no espera más nada serio es ansioso de que tenga régimen de consecuencias esas personas que hicieron todo cuanto pudieron de manera indebida para llevar a este país a rotar lo que está entonces el país espera espera el país que estos cometieron esa pechoría y toda esta irregularidad y dice el secretario general de la presidencia que el país es una piñata que se lo repartían como una piñata pero no es que se queden en el discurso hablando plepla no que se vaya al hecho no es teoría no es teoría que se vaya al hecho que sometan que comiencen a someter gente y si se sigue teorizando lo más probable es que se quede en serio y vamos a hacer como cuando el PLD comenzó que no que eso fue de facto con Dipólito que 3 o 4 años después que no eso solo recibe le van a echar la culpa le van a echar la culpa a la toma de Constantinopla por los turcos allí en Roma oye a eso le van a echar la culpa pero eso no es oye eso no es la esperanza eso no es la expectativa que se haga de este país las expectativas son que ciertamente hay la voluntad del presidente de hacer un buen trabajo en beneficio de todos los dominicanos como él prometió claro reitero esa 10 días que estamos no nos vamos a desesperar pero es que no es que no están investigando ellos están ellos están nombrando y y y los y los que son los que están protestando pero espérate yo no estoy nombrado y eso es mentira yo de 2012 no estoy ahí de 2012 aquí 300 mil y pico pesos de sueldo quién quién o sea ese dinero la protesta le están haciendo lo que sale porque te voy a decir que ese dinero salió de la nómina pública o sea ese dinero salía mensual de eso vamos a poner de estos tres vamos a ponerlo de ejemplo que lo único que tenemos porque yo no yo no puedo nombrar más nadie ahí está el señor Ovalle está el doctor el señor Pérez Figuereo y está la esposa de José Lalu que son los tres que dicen que no están nombrados yo quiero que ese monumento de la pureza del diputado José Lalu me muestre un documento que diga que ciertamente su esposa renunció cuando él fue diputado yo no estoy dudando pero yo quisiera que mostrara a la luz a la luz pública como su nombre verdad que eso es cierto lo que le está diciendo y tienen que demostrarme que Ovalle no recibió ese dinero de nómina me entiendes porque ahora es muy fácil tú decir no, no yo no estaba nombrado esa es la intención serio pero si te lo depositaban en una en una en una cuentica si te lo depositaban en una cuenta de banco de reserva por 12 años esto es una aldea esto es una aldea y todo se sabe serio vamos a una pausa y a regreso vamos a compartir algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy así que no me cambio que en breve estaremos de regreso con ustedes